Bienvenidas y bienvenidos a un videito más aquí con su amigo Diboneros, en esta ocasión les traigo un diseño de recreación de Instagram, este diseño ya lo había estado viendo yo ya hace tiempo, entonces hoy lo quise recrear y pues bueno, esos son los colores que vamos a estar utilizando, solamente una es un acrílico de una mezcla mía que hice yo y pues bueno, Este diseño está muy 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 bonito, está muy de tendencia, lo he estado viendo en Instagram y todo, está muy de tendencia, es muy de temporada, trae colores fríos pero a la vez muy de temporada, aquí vamos a estar aplicando la primer uña en el área, en el dedo índice, perdón, la vamos a estar aplicando con este color y esta primer perla que llevamos nosotros hacia área de punta la vamos a estar difuminando muy bien, Arrastrando el producto con el cuerpo del pincel chicas y aplanándolo para que no se nos vayan a engrosar lo que son los laterales y también fijándonos mucho en los faldones para que no nos quede uno más bajo que el otro, Aquí en este video si la verdad se me salió un poquito de control el acrílico es porque los dedos de esta manita en particular están súper súper pequeñitos chicas como si los pueden ver, La mano que, en la mano que practiqué el diseño anterior la verdad estaba mejorcita, me gustaba, me gustó más, este en esta ocasión esta mano es reutilizada, o sea, esta mano ya traía uñas aplicadas, Por eso es que se le ve el área de cutícula así media reseca y media raspada porque estuve quitando lo que son las uñas anteriores y bueno aquí terminando una vez la base vamos a aplicar otra perlita en el área de cutícula del mismo color Porque sentí que me faltó ahí para darle un poquito más de volumen o más de altura y reforzar lo que es la área de peralte, una chica me preguntaba que cómo le hacía, o sea, cómo podría hacerle para que las uñas no le quedaran tan planas, Es solamente, amiguita, darle un peralte adecuado, un grosor adecuado al peralte, el peralte es el que está entre el área del tip postizo y la uña natural, o aquí en las formas esculturales pues es lo mismo, entre el final de la uña natural y donde comienza la forma escultural Y bueno ya una vez de haber encapsulado la primer uña del dedo índice nos vamos a pasar a la uña del dedo medio, vean cómo se ve la manita media raspadona del área de cutícula y ahorita más adelante se va a ver un poquito más reseca, perdón, más reseca porque pues limé y rocié con alcohol y se hizo como que un poquito más reseca esa área, o sea, como que se resaltó más Bueno en esta uña como les iba diciendo, en la uña del medio vamos a estar aplicando lo que es el color de la mezcla que es miña que yo hice y la vamos a estar llevándose al número 4, vamos a estar dándole cuadratura, vamos a estar dándole alineamiento a los faldones Y aquí a continuación vamos a aplicar otra perla en el área de cutícula y la vamos a estar difuminando ligeramente, como ven aquí el acrílico se corre mucho hacia el área de piel pero yo ligeramente lo voy limpiando Solamente chicas que como les digo en estas manitas es un poquito más difícil, espero que comprendan pero ustedes si se llegan a pasar al área de piel hay que limpiar de inmediatamente porque vamos a, si dejamos el área de piel sucia lo que va a pasar es que se nos va a levantar la uña acrílica Y bueno aquí el color que les estoy poniendo arriba de la mezcla es el color, o es un color oro de la marca de Fantasineos y ese solamente lo hice para darle el contraste que el diseño de Instagram traía que era como un oro viejo Entonces ya después de haberlo aplicado vean que bonito se ve y después vamos a empezar a encapsular una perla, pues una perla grandecita en el área de cutícula la voy a difuminar ligeramente hacia punta Después voy a seguir con otra perla en el área de peralte, la difumino hacia área de punta y después hacia área de cutícula para dejar uniforme lo que es el encapsulado Recuerden que entre mejor dejemos el encapsulado menos vamos a batallar al momento de limar Aquí una perla en área de punta para darle el grosor adecuado que es el de una tarjeta de crédito y pues bueno aquí ya terminamos de aplicar el acrílico Aquí en esta uña que es la del dedo anular, vean el cochinero que hice chicas, espero que, bueno yo sé que me van a dar muchos dislike por este cochinero que hice Pero la verdad chicas les vuelvo a repetir, esta manita tenía los dedos muy pequeños y aparte el acrílico pues como que lo agarraba con un poquito más de humedad Y pues se me hizo un cochinero, pero de igual manera pues aquí como pueden ver el acrílico lo voy llevando hasta el número 4, vean el acrílico como se le pega al pincel Pero eso no es de nada del otro mundo, después solamente hay que limpiarlo ligeramente bien para que no se nos hacía perder Y bueno aquí una vez aplicada la primer perla vamos a aplicar otra segunda perla Aquí en el área de peralte y esta es para darle un poquito más de volumen a esa área como lo hicimos en el dedo índice Difuminamos muy bien hacia punta y este aquí sigo aplanando los laterales y los faldones porque como pueden ver se hizo medio rarito lo que es la cama de la uña Y por último aquí voy a aplicar otra perla en el área de cutícula, aquí vean como se me fue, como se me corrió el acrílico para todos lados Pero limpie toda esa zona de lo que se me fue manchando Ese pedazo lo iba a quitar pero mejor lo dejé, el pedazo donde se me manchó lo que es el área de cutícula Lo iba a quitar porque pues si para que ustedes no lo vieran pero decidí mejor dejarlo, no quitarlo para que vean que todos cometemos errores Y que a todos se nos va en el momento de estar aplicando o estar practicando lo que es el acrílico para la área de piel Bueno aquí estamos limando lo que es la superficie de la uña del dedo anular que es la única que les voy a pasar a mostrar Limé faldones, di lineamiento a los laterales, cuadré punta y aquí le di una ligera limada envolvente Ya después de haber limado con la lima 100-100 que en esta ocasión estuve utilizando la de Decken Vamos a estarle quitando rayaduras con este otro buffer que es un buffer de doble paso chicas Este buffer tiene con un lado quitas rayaduras y con el otro lado es con el que pules Hay que pulirnos su trabajo muy muy bien, en esta ocasión yo quise pulir un poquito más Puesto que pues ya me habían quedado un poquito media rara la uña del dedo anular con el tono negro Y dije pues hay que limar y pulir más para dejar un poquito mejor lo que es el diseño Aquí ya una vez de haber limado y pulido les enseñé lo que es esta tinta para sellos Yo la estuve utilizando junto con este pincel liner para hacerle un trazo Es como, era como una cruz pero chicas la verdad al último me arrepentí y lo cambié por una estampación Del mismo tono en color oro pero con la plaquita para estampar Y pues mejor le cambié lo que es la decoración a esta uña Espero que les guste este diseño si así es, denle muchos likes chicas Dejen sus comentarios de ver que les pareció este diseño, si les gustó o no les gustó Y si lo recrearían Y bueno, aquí antes de proseguir a hacer lo que es el diseño del dedo anular De quitarle lo que es la cruz vamos a pasar a decorar No sé si checan chicas como se ve lo que es el área de cutícula de la manita Eso es porque como les dije le quite, le share alcohol perdón Le rocié y así se quedó Bueno aquí vamos a estar aplicando piedrería, bueno cristalería de diferentes formas Como pueden ver ese cristal en forma de palito Y el primer cristal que puse en el área de cutícula Esa es una de las que me mandó una suscriptora La misma suscriptora que me mandó lo que es el pincel katana Ella me estuvo mandando también lo que es este paquetito de 1400 piezas de piedritas Y también vamos a estar incluyendo algunas de número 8 y otras de número 5 en opal O sea están muy 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 bonitas Yo espero que les guste de verdad este diseño Lo hice con todo cariño para ustedes Y pues espero que les guste y les agrade Aquí ya solamente estamos terminando de acomodar lo que son los cristales Y aquí por último le voy a echar brillo Y cuando le estaba echando el brillo chicas como que la tinta se corrió a un lado Entonces no me gustó Aquí terminé de echarle brillo a lo que es la uña del dedo del medio Terminé de aplicar la aplicación del brillo Y fuera de cámara apliqué lo que es Ah no aquí se los mostré otra vez con la tinta del color dorado Y la placa ahí están viendo la figurita que vamos a estampar Apliqué la tinta Jale con esta plaquita para jalar lo que es el residuo Y aquí ya comienzo a estampar Solamente la puse así como quedó Así quedó O sea así como está aquí Así es como quedó En la punta no le puse nada Y pues bueno ese es el resultado final Aquí ya le eché un poquito de aceite de cutícula para que no se vea tan fea Y como pueden ver quedó muy bonita Yo espero que les haya gustado Recuerden vivir para soñar y crear para inspirar Yo soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video Chaito Valdés